Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Hoy es el día sábado 27 de marzo y seguimos con nuestra lectura bíblica Maxine. Hoy nos toca leer Éxodo 38, Juan 17, Proverbios 14 y Filipenses 1. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Filipenses capítulo 1. ¿Qué significa comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo? Versículo 27. La expresión es llamativa, también es adverbial, es decir, describe nuestra actitud y conducta no a nosotros. Pablo no dice que seamos dignos del Evangelio, lo cual incurriría en una contradicción de términos. El Evangelio es, por definición, buenas nuevas para las personas que no son dignas del mismo. Sin embargo, una vez recibido éste, por muy indignos que podamos ser, debemos comportarnos de una forma digna del mismo. Los cristianos deben hacerlo, Filipenses 1, 27 al 30, manteniéndose firmes juntos, en un mismo propósito. Versículo 27. Luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a vuestros adversarios. Versículos 27 al 28. Las personas que se han beneficiado del Evangelio no están comportándose de una forma digna de él y se avergüenzando del mismo. Romanos 1, 16. Por supuesto, en una época en que la cultura a su alrededor ridiculiza a los cristianos o incluso los persigue, es necesario ser valiente para permanecer unidos en un testimonio atrevido y transparente del poder del Evangelio. Sin embargo, aquí también entra en un juego otro elemento de lo que significa comportarse de una manera digna del Evangelio. Porque a vosotros se os ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por él. ¿Qué concepto más excepcional? Pablo no dice que estos cristianos han sido llamados a sufrir así como a creer, sino que les ha sido concedido sufrir así como creer. Como si sufrir por Cristo y creer en él fuesen privilegios benditos otorgados por gracia. Precisamente eso es lo que quiere decir. A menudo pensamos en la fe como un regalo de Dios. ¿Pero el sufrimiento? No obstante, eso es lo que Pablo dice. Si nos paramos a reflexionar, es fácil ver por qué. El Evangelio de Jesucristo es que en los buenos propósitos de Dios, Jesús sufrió en nuestro lugar, cargando con nuestra culpa y vergüenza y expiando nuestro pecado. Por tanto, no debe sorprendernos que la conducta digna de tal Evangelio incluya sufrir por Jesús. De hecho, ese tema forma parte de lo que hace que este párrafo sea de transición. Por un lado, mira hacia atrás al ejemplo del apóstol Pablo, versículos 12 a 26. Termina el párrafo refiriéndose a su propia lucha, versículo 30, de la que sus lectores filipenses acaban de tener conocimiento. Una lucha tan dura que no tenía la certeza de poder sobrevivir a ella. Por otra parte, el capítulo ante nosotros constituye una de las descripciones más elocuentes en el Nuevo Testamento de la humillación y muerte de Jesús. Debemos comportarnos de una forma digna de esta clase de buenas noticias.